Gracias Greta, así es. Buenas tardes a todos los amigos televidentes. Nosotros fuimos testigos de esta audiencia y también de la lectura del por tanto también en este exceso caso que inició en el año 2021, exactamente en agosto, con 24 imputados y entre también las figuras más prominentes por momentos inclusive pues se dio algún tipo de zafarrancho y problemas dentro del auditorio del organismo de investigación judicial. Veamos la siguiente información que resume también lo que se dio esta tarde en el primer circuito judicial con este caso de la Reina del Sur y también la banda del gringo. Bajo fuertes medidas de seguridad, Cristian Yariela Gómez Espinosa, de 27 años, más conocida como la Reina del Sur, fue sentenciada este viernes a 19 años de cárcel por los delitos de narcotráfico y un año más por el delito de asociación ilícita. A Luis Carlos Humaya Gómez y Cristian Díaz Noreña, el tanto de 20 años de prisión. A Cristian Yariela Gómez Espinosa, el tanto de 18 años de prisión. Aboniel Palacio Tabilar, Maicor José Amador Rodríguez, Jarnas Bertancur Morales, Diego Atencio Marín, el tanto de 17 años de prisión. Entre las penas más importantes están las de Luis Carlos Humaya Gómez, con 146 años, Readecuada, 50 años, Amador, 88 años, Salazar Espinosa, 86 años, Valverde Hernández, 71 años, Carrillo Ponce, 51 años, Araya, 27 años, y Cristian Gómez Espinosa, Reina del Sur, 19 años. Las escuchas telefónicas fueron vitales para la sentencia, ya que se logró comprobar que en las conversaciones se planificaban desde asesinatos hasta el trasiego de droga. Lo que esas personas dialogaban en las conversaciones era real, no eran simplemente ideaciones o planificaciones de posibles transacciones de drogas. Y lo relevante es externamente los altos miembros de esa organización, cuyo líder ya está fallecido. El juicio contra Cristel y su clan, así como los cómplices del gringo, arrancó desde el año 2021. Este viernes finalizó bajo fuertes medidas de seguridad, inclusive con Zafarrancho.